¿Cómo les va? ¿Cómo están chicas? Soy Silvia. Gracias por acompañarme y gracias por compartirme. Y como vamos a hacer sombras azul, porque alguien las pidió, vamos a hacer sombras azul marino todos estos días, ¿ok? Para dar opciones diferentes. Un poquito del primer de ojos. Acuérdate que el primer de ojos es diferente al primer de cara. Es importante tener primer, ¿ok? Sobre todo cuando usas los polvos, súper importante, súper importante usar primer de cara, chicas. Muchas veces no queremos gastar en el primer, pero vas a ahorrar producto. Vas a ahorrar producto. Se te va a ver mucho mejor, mucho mejor tu, este, ¿cómo se llama? Tu maquillaje. Las sombras se ven más vivas. El día que me maquillé yo sin primer de ojos, lo extrañé. Porque sientes más bonito, las sombras brillan más, se ven los colores más intensos. Y también, este, también ayuda a que se vea más bonito el color y que te dure más. Por ejemplo, cuando bailas y subas, que te rozas la mano, la sombra va a seguir ahí. Por eso es importante tener primer, primer de ojos en los ojos, porque tiene una fórmula especial que hace que se peguen los polvos. Es diferente al primer de cara. El primer de cara, acuérdate que te ayuda a que la piel se vea como, rellena los huequitos para que no se vean las arrugas. También te ayuda a que dure más el maquillaje, pero el primer de cara tiene diferente fórmula al de primer de cara. El primer de cara de ojos, acuérdate que es en base a polvos, ¿ok? Para que los polvos se peguen, ese es el objetivo. Porque la mayoría de las sombras son en polvo. Entonces, lo que hace ese primer es que pega el polvo, los colores se ven más intensos y te dura más. Sobre todo ahora que vienen las posadas, chicas, muchas gracias, Ana. Sobre todo, me estoy poniendo el serum de pestañas para preparar mis pestañas también. Entonces, el primer paso siempre es preparación de tu piel para el maquillaje, ¿ok? El primer de cara te ayuda a que no entre el maquillaje en los poros. Y también te ayuda a que, si tienes, por ejemplo, yo que tengo el poro abierto en la nariz, ayuda a que se cierre ese poro y se vea bonito el maquillaje. Hola, Fátima, ¿cómo estás? ¿De dónde me ven, chicas? Váyanme saludando y díganme de dónde me ven. Yo soy Silvia. Gracias por verme. Soy Silvia, soy representante de Younique. Pero me gusta dar tips de maquillaje. Usamos productos Younique porque yo vendo Younique. Pero ustedes pueden hacer estos pasos con sus productos, ¿ok? Entonces, azul marino tengo varias. Tengo varias sombras. Este, primer de ojos, primer de cara. Una brocha así, delgaditita, para tu ceja, ¿ok? Y puede ser, por ejemplo, esta paleta viene con números. Uno, dos. Y viene tres, cuatro y cinco. Estos son los tonos que ayudas para llenar o delinear la ceja. La cera. Y estos son los iluminadores. Los iluminadores para iluminar la ceja o para corregir si te saliste, ¿ok? ¿Ustedes con qué se delinean la ceja? ¿Con lápiz o con paleta? También hay unos gels, ¿verdad? A mí lo que me gusta de, así, de esta paleta que tiene gel también, que se ve más, te ayuda también a peinar tu ceja. Y se ve como si fuera microblading sin serlo. Se ve como si te hubiera tatuado un poquito la ceja. Es lo que me gusta a mí de la paleta. Se ve mucho más definida. Mucho mejor definida tu ceja. Y luego aquí, por ejemplo, la parte de aquí puede ser un, un, depende. Si te gusta más vacía, nada más le esparces bien el tono. Por ejemplo, si te gusta más vacía ahí, nada más le pones un poquito, le esparces el polvo aquí, para que se vea esta parte de aquí más sin maquillaje. Y si te gusta más relleno la ceja, pues puedes hacerle aquí, por ejemplo, un palito aquí y luego para acá. Entonces aquí y luego para acá. Depende de cómo te gusta a ti más. Ahorita me la voy a igualar, nada más les quiero dar las dos opciones, ¿ok? Pero me la voy a igualar las dos. Entonces aquí y luego para acá. Y no importa que te salgas, porque ahorita la vamos a arreglar, ¿ok? Acuérdate que las cejas son diferentes. Hola, Lisbeth. Están de pasando lista, ¿verdad? Bueno, también está padre porque también ustedes se ponen, se divierten chicas. ¿No? Se divierten y tienen la emoción de que pues pueden ganarse su tarjeta de Amazon. Entonces ahí está. Me estoy poniendo ahorita la cera. Con la cera me gusta a mí que queda muy peinadita tu ceja. Y me pongo muy poquito. Y la cera es para todo tipo de piel. Y no importa que tengas la piel grasa. Lo que sí es que ponte bien en toda la ceja. Y no nada más te pongas la cera. Ponte también el tono, ¿no? Esto te va a ayudar a que se peinen tus pestañas, tus cejas. A rellenarla. Por ejemplo, aquí me falta un poquito más de relleno. Entonces voy a agarrar un poquito más de color. Y la voy a rellenar. Estoy usando ahorita el tono café. El café claro. Pero ya ven que de repente le cambio. De repente ocupo el oscuro para delinear y luego para rellenar. Es tu gusto. Recuerden que la ceja no se pone negra, ¿eh? Ponte la café oscuro. Por eso casi no hay paletas de cejas negras. Porque la ceja debe ser casi oscuro. O dependiendo de tu color de pelo, ¿verdad? Pero no negras. Tú puedes comprar lo que tú quieras. Y tienen envío en México. Venden de todo. Venden joyería. En Amazon venden de todo. Cosméticos. Nosotros no podemos vender en Unique en Amazon. Así que si viene algo de Unique en Amazon o en Ebay. Lo más seguro es que es esta imitación. O es gente que está haciendo trans a la gente. Porque en el contrato no podemos vender en Amazon, ni en Ebay, ni en Mercado Libre. Nos pueden cancelar si vendemos en esos lugares. Pero venden todo. Venden juguetes. Venden joyería. Venden perfumes. De todo. Y es muy fácil. Vamos a Amazon.com. Y vas a ver todo lo que tienen. Y cambian productos dependiendo del país. Cada producto. Son diferentes dependiendo del país. Que también es lo padre. Me voy a poner en esta parte de aquí que no me gustó como me está quedando aquí. Entonces me pongo un poquito más de producto para igualar las cejas. ¿Ok? Que queden lo más parecidas. Lo más parecidas. Ya sabemos que no son iguales, pero que queden lo más parecidas. Y aquí en esta parte de aquí, que yo casi no tengo aquí pelitos, me pongo un poquito más. ¿Ok? Ahí está. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es, este, ya me maquillo la ceja. Voy a limpiarlo, ¿ok? Y la voy a limpiar con esta. Con el color, puede ser con el color rosa o con el color amarillito. Y luego, como quiera, le voy a poner, este, me lo voy a difuminar, ¿ok? Es lo mismo, chicas. O puedes también ponerte corrector en tu ceja. Ya que la delineaste y acabaste, aunque te haya salido y todo eso, lo vamos a arreglar. Lo puedes arreglar con corrector, un tono o dos tonos más claros que tu tono de piel. ¿Cómo han estado, chicas? Espero que todo bien. Si les gustan las ventas, chicas, a alguien que le gustan las ventas, que conozcan gente. Ya ven que en México la gente, la mayoría, vende de todo. Y también acá en Estados Unidos. Siempre andamos vendiendo para sacar, para nuestros gastos. Si te gustan las ventas, mándame un mensajito. Porque tengo una propuesta muy padre para todas las chicas que quieran vender en este mes unique. En este mes unique. Están ahorita, mira, aquí me quedó muy marcadito, entonces me lo estoy quitando un poquito. Ahorita, por ejemplo, el kit para vender unique está súper barato, chicas, porque son $1,800 pesos y te dan cosméticos con valor de $5,500. Y luego también, este, tres meses sin intereses. Entonces imagínate, está muy padre. Y en Estados Unidos no son tres meses sin intereses, pero también te dan, pagan $99. Y te van a dar, este, voy a ocupar estos dos tonos, ¿eh? Este y este. Te van a dar, en Estados Unidos están dando $313 dólares de producto. Pones esta brocha aquí y luego continuamos para acá. $313 dólares. Y ahora me puse corrector, este parece como que negro. Y ahora me puse corrector porque me puse el primer, ¿ok? Entonces muchas veces, por ejemplo, si no te vas a pintar la sombra, pues igual te puedes, me hice muy negro, me voy a poner un poquito el más clarito, ¿ok? Arriba de este. Y ahorita vamos a igualar los dos. Entonces esta brocha, una brocha así, chica, está súper fácil para maquillarte el ojo, ¿ok? Porque te abarca este, este espacio más grandecito. Y te, y te, arriba de la cuenca del ojo, sobre todo cuando tienes el párpado caído, te va a ayudar. Más fácil aplicar la sombra, ¿ok? Y de aquí para acá, de aquí para acá. Igual se lo vimos con el otro ojo y ahorita lo corregimos. Ahorita lo corregimos. Y también ahorita vamos a corregir la ceja. Paciencia, paciencia. Ahorita vamos a corregir todo para que todo quede más padre. Al principio se ve muy exagerada la ceja y también la sombra, pero la estamos arreglando. Poco a poco la vamos a arreglar. Por ejemplo, ese tono se me hizo muy oscuro. Este azul que me puse se me hizo muy oscuro, entonces me estoy ocupando este, ¿ok? Y ahorita la vamos a acompañar con este. Entonces, este, si saben a alguien que le gustan las ventas o le gustan los maquillajes, hay muchas chicas que le gustan mucho los maquillajes, este, ponte en contacto conmigo porque te conviene. Solamente en este mes necesito que se llama Honest, ¿ok? Y ahorita vamos a arreglar los dos tonos. Ahorita la vamos a difuminar bien, ¿ok? Lo importante es que queden lo más parecidas las sombras, ¿ok? Esto la puedes poner, por ejemplo, en todo el párpado de abajo o puedes dejar ese triangulito así como el look de ayer, chicas. Puedes llenar todo el párpado móvil o nada más dejas una esquinita con producto del otro tono. Y este, como está muy blanquito, está viendo que muchas chicas se lo ponen por acá, el más brillosito. Entonces, puedes hacerlo también así, ¿eh? Si quieres ponerte un poquito más en el... Por tipo para el lagrimal, esto es ocupando, lo puedes ocupar como si fuera, este, iluminador, iluminador para tu ojo. Entonces, ahí está, la sombra. Y al rato, cuando me ponga el maquillaje, vamos a corregir estos dos, ¿ok? Vamos a corregir estos dos para que queden del mismo largo cuando pongamos la rayita de aquí para arriba. Y cuando tienes así un look de noche, por ejemplo, o sombras, así, me gusta ni más ocupar el lápiz, el lápiz líquido, ¿eh? Y es muy fácil de aplicar el lápiz líquido, nada más primero si quieres, haz la línea súper delgadita y luego ya le pones, la pasas otra vez sobre esa línea. Ahorita vamos a hacerlo para que vean que está súper, súper sencillo, chicas. Súper sencillo el hacer la línea, la línea del maquillaje, del delineador líquido. Bueno, y ahora vamos a ponernos un poquito de delineador en la parte de abajo. Voy a ocupar este para ponerme el azul oscuro, ¿ok? Este azul oscuro parece como que negro. Y aquí para arriba. Siempre tu delineado de abajo, llévatelo para arriba, ¿ok? Y te va a ayudar a que se te va más grande el ojo. Si tienes párpado caído, no se te va a notar. Pero siempre, siempre, llévatelo para acá, para arriba. Arriba. Y aquí, en esta parte de aquí, un triangulito estoy haciendo aquí, entonces aquí para arriba. Y luego aquí, estoy haciendo el triangulito. Puede ser un triangulito aquí así. Este, puedes pasarlo varias veces. Nada más que recuerda, entre más de la línea, más grande sea el ojo, ¿ok? Y si te lo pones delgadita, pues es mejor porque te la puedes poner gruesa. En cambio, si te empiezas gruesa ya, este, ya está más difícil de arreglar. Si te la pones muy gruesa. En cambio delgadita, puedes irla haciendo gruesa. Entonces es súper fácil, nada más limpia el aplicador y luego ponlo pegadito a tus, a tus pestañas y luego también aquí para arriba. La pestaña, pues que me dicen, mándenme un mensajito para que me mande mensajito y se dé la escapada con nosotros. Me voy a igualar la, la, la línea, ¿ok? Me quedó más grande, no es que estoy buscando mi delineador negro, porque me quedó más grande de un lado. La línea del, del, del ojo. Ahorita me estaba, ahorita me di cuenta. Ahí está. Se me quedó un poquito más gruesa esta, entonces me la quería igualar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chicas? ¿Todo bien o no? Para igualarme esta línea. Moqué un poquito la esponja, pero muy poquito, ¿ok? Y voy a poner el maquillaje en crema. El maquillaje en crema a mí me gusta mucho porque tiene muy buena cobertura. No necesitas ponerle corrector con el, el puro, con el, el puro maquillaje tienes y cubre súper, súper bien, mira. Mojé un poquito la esponjita, ¿eh? Y en la parte de aquí ahorita lo voy a hacer con una, con una brocha. En la parte también de la, yo doble la esponjita, la doble un poco, para no echarme a perder mi ceja, ni mi, ni mi maquillaje de ojos, ¿ok? O en esa parte de ahí, puedes mejor aplicarlo con una brocha. Así ya sabes que no lo eches a perder. No se te olvide el, el cuello. Y recuerda que el maquillaje tiene que ir con tu cuello, ¿ok? Tiene que combinar con tu tono de cuello. Es súper importante eso, chicas, porque muchas veces andamos con un maquillaje que, que no. Que nada más no. Lo voy a poner con la brocha en la parte de aquí, y también en las sienes. Muchas veces se nos olvidan las sienes. Hay que ponernos también en las sienes. Y lo que me gusta de esta brocha es la brocha del maquillaje líquido. Que tiene la forma exacta para hacerle aquí así, mira. Entonces me ayuda a arreglarme mi, lo de la sombra. Ahí está. Y ahora en la parte de aquí, voy a agarrar otra brocha de corrector, para ponerle un poquito aquí en la parte de aquí. Aquí en la parte de aquí. Y ahorita vamos a ponernos bien. Está bien rara la música. Y luego voy a limpiar un poquito esta brocha, para quitarle el exceso, y ponerle bien esta parte de aquí de maquillaje. Recuerda cuando son cremas, quieres brochas sintéticas, ¿ok? Cuando estás aplicando este líquido, líquido, también brochas sintéticas. Para polvos sí pueden ser brochas de pelo natural. Y la brocha de pelo natural, nada más chécate que, por ejemplo, que es una compañía como Unique, ya que no testeamos, no probamos en animales. Entonces ya sabemos que los animales no los matan, sino que no les cortan el cabellito. O sea, no los lastiman. Entonces es lo padre de cuando compras así con compañías que se comprometen a no lastimar a los animales. Y ya tenemos un poquito iluminador en la parte de arriba del ojo, ¿ok? Y luego lo que vamos a hacer, mojé también un poquito esta esponjita, ¿ok? Y voy a ponerme el polo translúcido. Lo aplasto aquí así. Y me pongo aquí. Esto se va a absorber solo en la piel. Y lo que ayuda, aparte de sellar, es que me se quedan marcados aquí los cuadritos. Es que te ayuda también a que, este, no se te noten tanto las arruguitas al reírte, ¿ok? Estoy tramada con las arrugas, ¿verdad? No, pero sirve un chorro para eso. Tú muchas veces igual y no sabes. Bueno, ya saben que mi vecina... Que ya se cambió de casa, la australiana le encantaba este... Este... El serum mantelado instantáneo porque le ayudaba mucho a quitar sus arruguitas. Entonces antes de maquillarte puedes poner un serum así como esos instantáneos que te quitan las arruguitas. Te las congelan por ocho horas nada más, ¿eh? Bueno, y ahora sí, este, vamos a hacer un poquito de contorno y un poquito de, este... De contorno, aquí en la parte de aquí. Este es el medium. Y también en tu nariz. Y luego un poquito de iluminador, ¿ok? Acuérdate que lo oscuro es lo que hace que se adelgace, ¿ok? Y lo blanco resalta, ¿ok? Ahorita vamos a ponerse un poquito aquí, aquí... Chaqueta. Por ejemplo, hoy en la mañana que me fue al gimnasio... Me fue al gimnasio y me puse nada más, este... Una... ¿No se sabe manga larga? Abajo con mi outfit de gimnasio. Súper fácil. Que no pase de aquí, ¿ok? El correcto... El polvo, este cafecito que te pusiste, lo esparces bien y no quieres... No quieres que pase de aquí, ¿ok? Nada más te lo esparces bien. Y lo puedes hacer así para abajo, para los lados o así. Pero cuídate súper bien que no te pases de aquí del ojo, ¿ok? Nada más es para aquí. Ahorita aquí viene el... Al rato viene aquí, este... Un poquito de rubor. Un poquito de rubor. Y si no, eres muy buena para difumir, este... Mi... Me voy a poner un poquito de iluminador, ¿ok? Si alcancé el... Este... El exfoliante de labios de menta. Que ya lo tengo. Y pues me gustó mucho. Nada más lo sacaron el año pasado. Entonces, este año era la oportunidad de hacerte de él... Este... Pero estaba muy... Así de que no, no quiero el color. El color, el otro sí lo quería probarme. Pero bueno, luego lo sacarán otra vez. Espero. Espero y sí. Ahí está. Y ahora, nada más falta un poquito de máscara y un poquito de lipstick, ¿ok? El lineado de labios es súper, súper importante que lo hagamos, chicas, ¿ok? Para que no se te salga el labial. Se respete el labial adentro de tu labio. Y te puede salir un poquito de tu comisura, ¿eh? Si te quieres salir mucho, tienes que ponerte corrector, ¿ok? Pero si te puede salir un poquito de tu... De la comisura de los labios. Y me voy a poner este que es el Splash. El Splash... Son diferentes tonos. Y entre más poco te pones, más te dura. Lo estoy limpiando bien, ¿eh? Esto es Splash, hay mate. Y hay este color también metálico. Ahí está. Y para este... Voy a completarle un poquito. Ya saben que siempre me gusta meterle dos colores a los labios. Entonces voy a agarrar otra vez un poquito de metálico. Por eso luego cuando me preguntan, ¿qué color de labios tienes? Ya ni sé ni cuáles. Porque los combiné. Los combino. Bueno, me falta la máscara. Un poquito de máscara. Y ahorita me voy a arreglar el delineado de abajo. Pero primero voy a poner la máscara arriba. Súper importante, sobre todo cuando andas así con tu... Con tus sombras de ojos. Siempre, siempre ponte... Tu rímel o tu máscara, ¿eh? Se ve más padre tu maquillaje. Entonces, para que... No se te olvide. Si no, no se ve tan padre. O tus postizas si quieres. Tus pestañas postizas. Te la pones. O la máscara épica y la 3D también te dejan como postizas. Esta nada más es la máscara épica. Y me la estoy poniendo siempre como vientos para arriba. Como vientos para arriba. Y luego aquí... A mí me gusta ponerme aquí el dedo. Porque tengo las pestañas muy pesadas para abajo. Muy pesadas y muy grandes. ¿Van a ser? Las tengo pesaditas ahí. Entonces me lo pongo aquí así. Para que se vea más este... Aquí lo que me está rayando arreglar aquí. Aquí está. Ahí está. Y ahora sí. Esta misma te la pones abajo. Y luego otra vez para arriba. Depende cuántas de escapas quieres. A mí me gusta mucho esta máscara épica para el diario. Porque es muy sensible para los ojos. Y la máscara a prueba de agua... Yo voy a tener mucho para quitarme. La tienes que ocupar con un desmaquillante. A prueba de agua, ¿ok? Entonces, este... Que también lo tenemos en Younique. Pero a mí me gusta más así como que la máscara a prueba de agua. Para ocasiones especiales. Con las fibras 3D. Este... Y esta máscara épica me gusta así más para el diario. Y te puedes poner cuantas veces quieras. Todos estos productos de Younique. Los puedes ocupar cuantas veces quieras. Sin que se vean las capas feas, ¿ok? Porque te puedes poner, por ejemplo, más maquillaje y es más protección. Pero no se ven las plastas de maquillaje. Se ve súper natural. Sobre todo el maquillaje líquido, chicas. Deja un acabado muy, muy padre. El acabado de Photoshop porcelana. Yo ahorita me estoy poniendo el maquillaje en crema. Porque a mí me gusta mucho... Ahorita que tengo la piel reseca. Como vivo en Arizona y está haciendo... Está haciendo... El clima está súper seco. Se me seca mucho la piel. Entonces, en este... En el invierno me gusta ocupar el maquillaje en crema. O la bebé. Si tengo... Así para el diario, ¿no? Si tengo un evento, pues sí me pongo mejor el maquillaje líquido. Porque el maquillaje líquido te deja mucho más padre tu maquillaje. Se ve así como que más... Más profesional. Miren, este es el exfoliante de labios. Que te lo pones con azúquita. Es azúcar y menta. Fue el que se acabó. Se acabó. Y me voy a poner un poquito de hoti. Un poquito de brillito. Esto está lleno de unos tonos, ¿eh? Hay unos tonos en... Disponibles. Esto lo que hace... Es que te potencian los labios. Hace que se caigan un poquito más grandes. Con el aceite de menta. Con el aceite de menta. Y con este... No pica tanto, ¿eh? Pero tiene aceite de menta. Y un poquito de spray fijador para acabar. Recuerda, el spray fijador es súper importante. Es como si fueras bastante belleza y que te peinas muy bonito. Y no te pones spray. Lo mismo en maquillaje. Tu spray fijador te va a ayudar a que se maquilla todo el día. Todo es un conjunto, ¿eh? Es un conjunto. El primer. El maquillaje. Y muchas veces, por ejemplo, si tienes ese tipo de piel que se come. Hay muchas pieles que se comen en el maquillaje. Entonces, para evitar que se coma tu piel en el maquillaje. Ponte un primer. Y ponte también, al finalizar, spray fijador. Y eso vas a ver cómo te va a gustar mucho, mucho más. Te va a quedar más bonito tu maquillaje. Te va a quedar más maquillada todo el día. Como artista de cine. Bueno, gracias por acompañarme. Gracias por compartirme, chicas. Que tengan bonita tarde. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.